¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos una platicadita rica, así es que váyanse preparando su botanita, un refresquito, un cafecito, lo que ustedes gusten para que nos acompañen y estén aquí junto con nosotros en esta historia. Pues el día de hoy, como tanto les estuvieron pidiéndoles, vamos a contar nuestra historia de cómo nos conocimos. Bueno, pues todo nace en el año... no se crean como ya bien saben, nosotros nos conocimos en mi trabajo. Yo trabajaba en Prada, en una plaza que hay aquí en Toluca, se llama Galerías Toluca, y yo empecé a trabajar en el 2019 en esa tienda. Yo conocí aquí a mi amorcito en el 2020, me parece, más o menos como en enero, febrero o marzo, no recuerdo muy bien. Pero yo lo conocí más o menos en esas fechas. Recuerdo muy bien que apenas estábamos abriendo la tienda cuando entró, creo que vi una bolsa desde el aparador y entró. Entonces a mí me tocó atenderlo porque nada más estaba yo y otra persona. Entonces yo lo atendí y obviamente cuando... en ese tipo de tiendas llevan una base de datos de clientes para seguirles informando sobre nuevos lanzamientos, descuentos, colecciones, ventas exclusivas. Entonces una vez que ya él compró un bolso, creo, un bolso y otra cosa no recuerdo muy bien. La maleta. Ajá. Pues obviamente sus datos quedaron registrados y yo le mandé un mensaje, creo, de... Espero que te haya gustado la atención, quién sabe qué. Entonces desde ahí empezamos como a escribirnos y desde ahí empezó como a nacer esta historia de amor. Una vez que sucedió eso, pues ya empezamos a salir. Una vez salimos al cine, creo que nuestra primera cita fue en el cine. Fue en el cine, pues todo estuvo muy bien. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, chiquillas, porque déjenme les digo que yo cuando llego de Cuernavaca, ustedes saben que yo había dejado mi casa entre comillas abandonada porque había alguien que la estaba cuidando, ¿verdad? Entonces una de las veces que yo vengo a verla, pues yo vi mi casa no destruida, pero sí la vi mal, ya no estaba del comedor del jardín, ya habían sacado algunas cosas, cosas que nunca se pagaron y cosas así. Entonces, pues yo tomé la decisión de venirme a mi casa porque yo también decía qué necesidad tengo de andar pagando allá, teniendo mi casa, porque tomo la tenía que estar pagando y pues es una hipoteca un poquito alta. Entonces yo me vengo, empiezo a organizar toda la casa, pues voy a Prada, como les contó, y en esas que hubo la invitación al cine, la verdad yo no recuerdo de quién salió la invitación. Ah, pues nada más salió el comentario de a ver cuándo salimos. Algo así. Entonces, espérense. No, pues ¿qué tal día a las 8 de la noche? Pues yo ya saben que soy hiper puntual, a mí no me gusta llegar ni barrido ni tarde, pues yo llegué como desde las 7 y media a Galerías Toluca, donde está la tienda de Prada. No, hombre, 8, 815, 820. Ay, no, chicas, horas esperando al hombre este ahí. Y ya llegó y pues yo le dije, no, pues yo pago las entradas, ya he comprado los boletos. Y luego le digo, vamos a la dulcería. Yo la pago. Ah, de hecho vimos la de Godzilla, creo. Sí. Sí, adiós. Pues en toda la chingada película no habló él súper serio, yo queriéndole agarrar así como que la pierna y luego quitar la mano. Bueno, no, 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 una de cosas que pasaron, pero la verdad que sí, pues fue padre. Y yo en ese momento, apenas nos estábamos conociendo, no hablamos nada. Yo cuando salimos del cine, yo dije, no, yo no voy a andar con este. Dije, pues está altísimo. Dije, yo me voy a sentir como bastón. O sea, a mí la gente tan alta, tan alta, tan alta, la verdad, no son, no son o no eran mi hijita. Así como de, ay, sí voy a andar con este jirafón. Pues no, y a lo mejor él tampoco había dicho, yo no voy a andar con semejante pulguita. Pero pues las cosas siento yo que se fueron dando poco a poco, como todo lo, 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 lo bueno se ve en cantidad de chicas. Porque yo en ese entonces, yo estaba muy, este, muy resentido todavía de con la gente que habían dado o con mi última pareja. Yo ya no creía en la gente, yo no quería nada. O sea, más en, nunca me cerré a que llegara la persona indicada. Eso sí se los digo. Pero bueno, eso ya se los contaré en mi canal de Nando. Mientras vamos a ver, porque también está muy interesante, porque yo sé que mucha gente dice, es que tú decías que no, es que tú decías que el amor no existía, es que tú decías que, sí, yo no digo que nunca dije eso. Yo decía que no iba a andar con nadie, que ya no creía en los hombres, que ya no creía en el amor, que el amor no existía. Sí, sí lo dije, pero también, este, pues las cosas van cambiando, formas se van dando, pero eso ya lo van a saber Nando. Ahorita es la historia de cómo nos conocimos, no de un pasado que ustedes no conocen porque nunca lo saqué a la luz, al 100, y eso ya lo verán Nando. O sea, ya sígueles contando. Bueno, pues también nos hacen preguntas de cuánto llevamos juntos. Pues como ya se les dijo, en el 2020 yo lo conocí. Entonces, pues empezamos a platicar desde ese momento y, este, pues ya sucedió. Entonces, ya llevamos dos años aproximadamente, dos años y meses conociéndonos y saliendo. Una vez, pues obviamente salió la invitación de ir a un bar. Y él me preguntó que a qué bar iríamos. Entonces, yo le di dos opciones. Una que está aquí en Metepec, que está muy cerquita de aquí de la casa, y una que está más cerquita de mi casa. Y entonces, en eso surgió de que investigó el antro y dijo que pues a ese antro no, porque pues tenía muy malos comentarios. Entonces, se decidió ir al bar que está aquí en Metepec, que está aquí cerquita. Entonces, pues obviamente ya, este, también en esa ocasión también me tardé, porque ya saben cómo son los trabajos. Uno sale hasta que, digamos, se pueda. Entonces, este, pues yo tenía que, yo no llevaba ropa. Obviamente en el trabajo te dan un tipo de uniforme y, este, pues yo me quería ir a cambiar a mi casa. Salí del trabajo, pedí permiso como 40 minutos antes de salir. Y, este, fui a mi casa, me cambié, y yo había quedado en una hora, y llegué un poquito más tarde, como, ¿qué? ¿Serán media hora más tarde? Poquito. Como 40 minutos, yo atacada, sin poder tomar nada, chiquillas. Porque yo todavía le dije, iba en camino, y le dije, oye, todavía no vayas a pedir nada, porque pues yo no sabía qué íbamos a tomar. Fíjate. Entonces, le dije, pues no vayas a pedir nada hasta que yo llegué. Y yo nunca había ido a ese bar, a ese antro que dio. Está bonito. Ajá, sí, está muy bonito, la verdad. Entonces, yo llegué, y ya él ya estaba ahí, ya estaba en la mesa. Ya llegué, y dije, pues vengo con Armando Almeida, y, este, y ya me dejaron entrar, y, pues ya empezamos a platicar, y, este, esa misma noche, yo me atreví a robarle un beso. Un piquito. Porque, ¿sí fue un beso bien? Sí. Sí, pero como de 3 segundos, 4, ¿no? Fue un beso bien, pero rápido. Entonces, pues ya desde esa ocasión, pues ya, este, empezamos a salir, que fue, este, donde se dio todo. O sea, a salir más, más en serio, más en forma, más, este, ya en plan de, de me quiero, este, tener, tener una, una pareja. En dos años salimos, a ver, porque aquí va a haber mucha confusión, en dos años salimos, por ejemplo, fue lo del cine, que a la nieve, que iba yo y lo visitaba, y cosas así. Pero no era así, seguido, de, ay, cada semana, o era cada 10 días, cada 5, así. Entonces, nos fuimos dando la oportunidad de conocerlos. En esos dos años, no pasó nada de relaciones, ni de, yo me entrego y tú te entregas. No pasó nada, porque yo no lo creía conveniente, porque yo no estaba listo. Yo me dediqué a viajar, a conocer gente, a, o sea, cada uno tenía la oportunidad de seguir conociendo, por si no hacíamos click al final, pues cada quien ya tenía su vida hecha, ¿verdad? Porque de todos modos, si algo es para ti, es tuyo, y si no es para ti, pues no es tuyo, ni aunque te pongas, ni aunque te quites, ni aunque lo obligues, ni aunque le hagas, amarres, ni aunque nada. Entonces, cuando nosotros me dicen lo del antro, pues yo investigo, como él les dijo, y veo que en el, que en uno de los bars que me dijo, había sido en Google, como que no, que aquí acaban de talasear, no sé a quién, a quién, que, que ayer ya le robaron los, los, los meseros a no sé quién, que yo dije, ay, no, ya no voy, dije, imagínate, vamos a tu cocina allí, dije, me vaya a salir yo este, esposada, la fregada en una redada. Entonces, yo le dije, sabes que ya no hay manera que vaya, si quieres vamos, se llama Varecito al que fuimos, y la verdad, el dueño fue la persona que me atendió directamente, porque yo reservé como Armando en tu cocina desde la página. No, hombre, súper padre la atención, nos dieron, este, bebidas de regalo, el dueño iba a tomar con nosotros. El mes era súper buena onda. Sí, súper buena onda, total de que nos atendieron súper bien, y desde ahí comenzamos a seguir viendo. Ese día ya quedamos bien como, como pareja formal, ya de que, pues, era uno para otro y el otro para otro ya sin andar de huilas, este, y la verdad que nos sentimos muy bien, porque, eh, yo ese día todavía no quería, pero cuando él me, me roba el, el beso, pues, obviamente sientes bonito, dices nunca habían hecho esto, este, siempre el que lo robaba era yo, eh, y pues todo se empezó a dar muy, muy normal y muy padre, este, continúa. Ah, bueno, pues, entonces ya como les comentábamos, seguíamos saliendo, eh, pues yo trabajaba todos los días, nada más tenía un día de descanso entre semana y era rolado, o sea, no era el mismo día, no era fijo. Entonces, pues, eh, en mi horario de comida, él a veces iba a la plaza y obviamente salíamos, íbamos a comer, a dar la vuelta y etcétera. Ajá. Entonces, ya, eh, después surgió la sorpresa de que, este, una vez me dijo que pidiera trabajo, pidiera, que pidiera permiso en mi trabajo de ir a unos días a Ciudad de México, o sea, que pidiera unos días de descanso. Y, obviamente, yo lo platiqué en mi trabajo y, obviamente, sí accedieron y, este, se llegó el gran día. ¿Fue un viernes? Sí, sí. Fue un viernes, eh, pues, obviamente yo hice mis maletas, todo emocionado, porque yo casi a la Ciudad de México casi no iba y, este, pues, ya surgió el día. También pedí permiso ese día de salir temprano, nos fuimos en, a la Ciudad de México y, pues, ya ahí, este, llegamos a, al hotel, nos hospedamos, nos cambiamos y nos fuimos a un antrobar. Y, este, pues, ahí se dio, eh, la bonita sorpresa de que, pues, obviamente me pidió compromiso. Eh, fue con, eh, unos amigos de, de aquí de mi amorcito, estuvieron ahí junto con nosotros y, pues, todo se dio muy lindo y, pues, no sé si quieres agregar algo. Pues, no, nada más yo ya traía el plan. Ajá, ya tenía. Porque ya había ido a comprar el anillo aquí de compromiso. Y yo todavía, este, yo le decía al pie, sabiendo lo que vas a decir con la sorpresa que te tengo y yo también, yo estaba pensando si realmente era lo que yo quería. Porque ya un compromiso es algo muy serio a, a, tomando en cuenta todo lo que yo he vivido. Y yo decía, pues, se ve buen niño. Este, ya lo he conocido durante tanto tiempo. No lo veo con malicia. Y, pues, solamente todos tenemos errores, un pasado. Eso es lógico. Pero yo, si algo aprendí en mi última relación, y se los digo adelante, es a no ser celoso, a ser un poco más calmado. Los años que, que viajé y que estuve solo, que me fui a Vallarta, que me fui de, de loco, que yo aprendí mucho, este, de una relación, lo que importa es la confianza y la comunicación. Entonces, ese día yo dije, sí, va, tú, dice, yo le doy el anillo. Entonces, yo de broma le di a una de las meseras, no te pido champaña, porque aquí pura caguama, porque el antro se veía muy así, muy sencillito. Dice, sí tenemos, sí tenemos, pues, ya llegaron con bengalas y todo. Delante de mis amigos les di el anillo. De ahí, este, ya nos fuimos a seguir la de antro. Y ya nos fuimos a, 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 ¿cómo se llama? Pues, a dormir. ¿Cómo no? Este, y de ahí empieza, este, es el compromiso primero. De ahí empieza la planeación. Yo le digo, ¿sabes qué? Pues, me quiero casar. Que es uno, era uno de mis sueños y él también era uno de sus sueños. Entonces, empezamos a planear, este, pues, la boda y todo, que de todo eso se van a enterar en Ando Sin Censura, porque aquí nada más es de que aún nos conocimos, no es, no es del, del por qué la decisión de casarme ni nada. Lo único que les puedo decir es que es muy buen muchacho, no me pide nada, este, eh, no, no me saca el, el, el dinero, vamos a llamarlo de esta manera. Eh, como en Prada se le iba a complicar los permisos, ¿verdad? Para estar saliendo, yo le dije, ¿sabes qué? Pues, salte. Le dije, porque si queremos que esto funcione, o sea, tú puedes seguir trabajando, pero te voy a ver una vez a la semana y para mí eso no es suficiente. Entonces, pues, yo opté por decirle, tú puedes trabajar conmigo, grabarme, te, pues, te pago poquito, aunque sea para empezar, porque ya tengo muchos sueldos en la casa, ya con el tiempo te voy subiendo, por menos vaya yendo, pero el chiste es que construyamos un futuro juntos, ¿verdad? Que nos cueste a los dos. Para esto ya hemos hablado de la boda, este, y todo. Entonces, le dije, si nos vamos a Vallarta, pues, si yo me voy solo, tú no te vas a quedar a gusto, obviamente, porque yo no puedo dejar de ir porque tengo un tiempo compartido allá y yo no voy a perder lo que pago al mes porque tú no puedas ir. Pues, lógico, ¿verdad? Entonces, ya, pues, él la pensó, obviamente, para poder renunciar porque es su trabajo, eh, de ahí, pues, ayudaba a su mami, este es muy responsable hasta eso con su mamá. Entonces, pues, se toma la decisión, renuncia y, pues, ya empieza la vida, eh, pues, juntos, la vida más formal y, pues, así se van dando las cosas y ya nosotros, pues, empezamos a formar todo muy tranquilo. Había, eh, mucha gente dice que por qué tan rápido la boda, que por qué tan, tan de repente. Bueno, si ya se van a enterar en Nando, este, nadie estaba en barandales, obviamente, pero esa es la historia de, de cómo nos conocimos, cómo se fueron dando las cosas. Yo me le declaré a él, este, en cuestión de si te quieres casar conmigo, porque prácticamente para andar de nuevo es, pues, el que se declaró fue él con el beso. Pero para pedir matrimonio, pues, solamente yo tomé esa decisión, que no fue una decisión que se tomara de un día para otro. Yo no la tomé de un día para otro. Él ya se la solía por todas las cosas que yo le decía, prepárate para la sorpresa, para la noticia. Yo le decía, este, voy a, amor, te veo para comer, tengo que ir a ver unas cosas a la joyería. Entonces, pues, él ya como que se la, se la solía. Y así fue como nos comprometimos en el bar, en barecitos se llama, este, que pues, es un bar que marcó mucho nuestra, nuestra relación, vamos a llamarlo así. Y pues, ustedes, si quieren saber algo más, preguntarle algo a Roberto, déjenlo aquí en los comentarios. Este, ahora, hay un tema que quiero aclarar y lo voy a aclarar en los dos canales. No es por aclarar, es por sacar tema, obviamente. ¿Qué le da? Porque yo tengo 41 y él tiene 23. Yo voy a dar mi opinión y él va a dar la suya. Y les juro por mi madre que esto no está planeado, esto no se platicó antes para contárselos, esto, a excepción de las preguntas, ¿verdad? Pero esto que se le, esto, esta pregunta sobre la edad también se apuntó, pero no está planeado lo que uno, lo que cada quien va a contestar. Empiezas tú para que vean que yo no soy el que, el que está manejando todo esto. Entonces, tú, yo tengo 41, tú 23, ¿tú qué opinas sobre, sobre la edad? ¿O qué le quieres decir a toda esa gente que dicen que tú pareces mi hijo, que el nieto de Chelly, que está muy chiquito, que así? Pues miren, yo antes que nada les quiero decir que para el amor no hay género, no hay edad, no hay nada que ver. Creo que el cariño no tiene nada que ver con la edad, el amor no tiene nada que ver con la edad. Yo siempre, a mí me ha gustado salir con gente mayor y creo que no es nada de malo, creo que años atrás, incluso mis abuelos, hay de que mi abuelo era mayor que mi abuela, entonces no le veo nada de malo. No sé por qué ahora dicen que, por qué se tomó esa decisión de que yo fuera tan chiquito. Creo que yo ya tengo la bastante edad para decidir y tomar mis propias decisiones sobre mi vida, sobre lo que yo siento hacia una persona y no tiene nada de malo que yo tenga que yo salga con una persona mayor que yo. Entonces, pues ahí yo no tengo ningún tipo de problema. Ok, yo. A mí jamás, 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 jamás me gustó la gente de mi edad. Jamás. Número uno. Número dos, en mi familia también una de las hermanas de mi mamá era 20 años menor que su esposo y mi abuela igual que mi abuelo y, o sea, la familia ya es como que costumbre ser a Saltacuna, ¿verdad? Pero la edad no tiene nada que ver, chiquillas, porque a lo mejor ustedes pueden pensar, es que tiene 23, le hace falta mucho por vivir, va a conocer más gente. Pues si la tiene que conocer, que la conozca, si quiere vivir más que lo viva, nosotros tenemos este tratos matrimoniales, tenemos cosas que ya son muy privadas de nosotros y y pues yo lo que él quiere hacer es de su vida, yo no lo voy a poder impedir, ni él va a impedir lo que yo quiera hacer con la mía. Él, este, tiene pues su su familia, que es su papá, su mamá, su hermana, yo tengo una familia que son mis mis perritos, mi gente de servicio y ahora él, pero él ya sabe, yo también sé que ya somos arena de otro costal, ya él ya está casado, ya tiene un compromiso legalmente, él ya cuando va a su casa, pues prácticamente va de visita, porque ya no es de allá, vamos a llamarlo así, pero yo nunca le dije y nunca le voy a decir, ya no ayudes a tu mamá, ya no lees nada, no, al contrario, yo, esos son temas en los que yo no me meto, porque a mí no me corresponde, si yo tuviera mamá, Uta, pues también le ayudaría. Este, entonces él tiene compromisos allá y tiene compromisos aquí como, como pareja, como esposo, porque así como tiene derechos, tiene obligaciones, igual que yo. Entonces, yo, la verdad, su hermana me cae súper bien, la Goldy, un saludo para la Goldy, si nos está viendo desde acá, es de Santa Columpio, este, que le debo sus taquis por si hay sus cacahuates con ajo para que le haga así al marido. Este, a su mamá también, o sea, a mí todos me caen muy bien, porque yo no voy a juzgar a la gente sin conocerla al mil, y aunque las conociera al mil, yo no voy a juzgar a nadie, como él no ha juzgado a mi familia, ya lo conoce mi familia, lo quieren mucho, ya lo adoptaron como familia. Obviamente, pues ya hay un compromiso legal, entonces, pues así. Entonces, la edad, para mí no tiene nada que ver, porque lo mismo te va a fallar un canijo de 52, de 40, de 35, que alguien de 23. Entonces, para mí la edad no tiene, no tiene este problema en eso. Las cosas pueden funcionar con alguien de 19, de 20, de 21, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a madurar, o sea, madura. Yo, pues a base a todo lo que ha pasado, yo me considero una persona, no al 100 madura, pero sí un 90% sí lo puedo decir, porque si algo he dicho yo siempre que le da desmadurez, y a mí no me va a venir a contar a alguien de 23 años lo que es vivir lo que él ha vivido, yo a mis 41, ni yo le voy a contar a alguien de 80 o de 50 lo que es vivir, porque ya vivió más que yo, ya tiene más años de experiencia. Entonces, mis amores, pues así, así, así se dan las cosas y para mí, la edad, yo no tengo nada más que decir más que no importa, así como el maquillaje no tiene sexo, las faltas no tienen sexo, dejen vivir y vivan ustedes, este, que si es mi nieto, que si es mi hijo, fíjense que el otro haciendo cuenta, yo dije porque dicen que sí, sí podría ser mi hijo, pero como no lo es, ¿verdad? Pues aquí estamos. Entonces, yo me siento muy feliz con alguien que, ¿por qué no decirlo? Me inyecta juventud, me inyecta ganas, me inyecta fuerzas, tengo ganas de salir adelante, tenemos planes de, pues de, de, de con el tiempo poder comprar otra casa, tenemos planes de, de ir comprando cositas para vivir una vejez tranquila, tenemos muchos planes que esperemos la vida nos dé, mientras Dios no nos mande a llamar uno de los dos, pues los planes se van a hacer. Entonces, este, pues protegernos como pareja, ¿verdad? Si, no sé, si uno llegase a faltar, Dios no lo quiera. Entonces, la edad no tiene nada que ver y hasta aquí me quedo. Y la relación para mí ha sido una relación muy bonita, muy padre, muy sana. Hemos tenido una discusión en toda la, la relación y una discusión de cinco minutos y ya o diez si quieren. Este, tenemos muy claro no que nos acostar enojados, este, que el que la riega pueda bajar la cara, pero así son las cosas y la relación se ha defendido contra viento y marea, porque así tiene que ser una relación. Y pues nada más, eso, así es la historia de cómo nos conocimos. No es una historia muy grande, pero sí es una historia de mucho amor, eso se los puedo decir. Este, ya sí quieres saber por qué mi decisión, cómo se planeó, cómo planeé la boda, porque eso ya fue la planeación mía, qué fue lo que me hizo decidirme a proponerle matrimonio. De eso no se lo perdan la semana que entra en Nando Sin Censura. Ya saben que todo el apoyo que han tenido conmigo, junto con el chiquillo, obviamente, todos sus buenos deseos, sus lindos comentarios, los que no también pues se toman. Y este, pues nada, nada más les quiero agradecer también por apoyarme y seguirme en mis redes sociales, se les quiere bastante. Y también aquí abajito en la caja de comentarios dejen unas ideitas de qué quieren, que les hagamos de vlogs, quieren que les hagamos de pareja. Y pues nada, hasta aquí llegó la historia de cómo nos conocimos. Espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado. Y pues obviamente dejen su respectivo like, sus comentarios y obviamente activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Suscríbanse también. Les mandamos un beso y pues yo, este, les quiero agradecer porque el 90% de la gente en 99 le agarró cariño a Roberto lo que no habían hecho con otras de mis parejas. Muchísimas gracias, este, por todo su cariño. Ustedes pueden comentar cosas buenas, cosas malas, las cosas constructivas se dejan, las cosas negativas se borran porque obviamente este no es un canal para bufar. Bufar es criticar. Entonces, este, pues cada quien sabe lo que comenta, ¿verdad? Siempre he estado muy al pendiente de todos los comentarios de las redes. Así es que les mandamos un beso. No olvides compartir el video del placo para que lo sigan. Bueno, de placo ya no tiene nada. Ya con la vida de casado y aparte el globo de canto ya. Les mandamos un besote, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Mándales un beso y ya despídete. Nos vemos en un próximo video.